Se ha convertido lo que es un robo común y corriente, se ha convertido en un delito mucho más grave porque es privación ilegal de la libertad, amenazas, intimidaciones, todo eso abarca ya esto. Se ha vuelto un trabajo muy peligroso, muy riesgoso. Es el testimonio de un trailer, un oficio que comparte con su hijo quien recientemente fue víctima de la delincuencia. Pues ese día fuimos a cargar a Querétaro y todo iba bien, pero cuando salimos de descargar íbamos tres trailers y uno presentó una falla. Y entonces ahí yo le avisé a mi papá, le dije, hay un trailer que viene fallando, nos vamos a orillar a revisarlo. Volteé hacia mi izquierda y veo que vienen dos tipos caminando hacia nosotros y a mí se me arrimó uno y me enseñó la pistola y me dijo, a ver, vente para acá. Fueron secuestrados durante más de seis horas. Sí, ahí pensé que nos iban a matar porque pasó mucho tiempo y no nos decían nada, nos tenían encañonados todo el tiempo y ahí estuvimos. Checo el GPS y me manda una alerta que había detección de Yammer. En ese momento pido apoyo para que mandaran a la Guardia Nacional, pero ya los camiones estaban dejando de dar posición, no daban señal. Los delincuentes utilizaron un equipo llamado Yammer. El Yammer es un inhibidor, un bloqueador de señal que existe ya hace más de 20 años. Es como una cápsula, yo digo como una burbuja, que lo que hace es se pone entre 50 y 100 metros de la unidad y prácticamente no entran ni salen señales. Los choferes fueron liberados sanos y salvos. Las unidades fueron recuperadas, sin carga, pero con dos Yammeres olvidados. Los inhibidores estaban amarrados abajo del remolque, del trailer. Es una herramienta, digamos, para ellos que les es muy eficaz porque te dejan incomunicado. Cualquier aparato que traigas, ya sea celular, GPS, cámara de video, cualquier cosa que utilice señal satelital, se muere, se muere con este inhibidor. En los primeros seis meses del año se han registrado más de 2 mil robos a vehículos de carga en las carreteras del país. En el 81% de los casos se utilizaron Yammeres. Esto a pesar de que en 2020 entró en vigor la llamada Ley Antiyami, una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y al Código Penal Federal, que sanciona hasta con 15 años de prisión a quienes usen estos equipos. No está funcionando la ley. ¿Por qué no funciona? Principalmente porque no existe la capacidad de autoridades que puedan estar realmente buscando las personas que los fabriquen, que los maquilen o que los estén operando. Tecnología que deja fuera de combate a las empresas dedicadas al rastreo satelital y a todo el gremio. Tengo botón de pánico de la unidad SEA 225. Se encuentra detenida en sucursal Xochimilco. Podrían poner algunas antenas en algunas partes de las carreteras que pudieran detectar cuando un llamar está operando y que están inhibiendo señal. Y pues hacer ese tipo de redadas, vamos a decirlo, para ir bajando. Hay operativos, pero se puede decir contra nosotros, que estés bien de tus verificaciones, fisicomecánicas, las unidades en buen estado, pero no hay un operativo que sea a favor de nosotros, que esté ayudando al transporte a evitar todo esto. Si ya hicieron una ley y no la respetan, entonces es como si dejaran trabajar libremente a los rateros. Roberto Domínguez, Fuerza Informativa Azteca. ¡Gracias!